Hola, hola, buenos días niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Brisa y estoy muy feliz de poder verlos hoy. El día de hoy vamos a aprender algo muy importante, vamos a aprender cómo respirar. Tranquilo, seguramente vas a pensar, pero yo ya sé respirar, pero ¿qué crees? Hoy la manera en que vamos a aprender a respirar va a ser una manera diferente. ¿Por qué? Porque vamos a respirar en momentos diferentes, ¿sale? Para la actividad de hoy vamos a necesitar nuestra nariz, nuestra boquita y unos pulmones muy fuertes. Si ya tienes todo listo, vamos a empezar. Lo primero que necesito saber es si tú alguna vez has escuchado hablar del pez globo. El pez globo es un animal muy bonito, muy pequeñito, con muchos colores muy hermosos. Este pez globo tiene unos ojos muy grandes, muy grandes, muy grandes y vive en los mares tropicales, donde hace mucho calor. ¿Qué crees? En esos mismos mares donde vive el pez globo viven otros animales más grandes, más fuertes y con bocas muy grandes. A veces cuando el pez globo los ve, se espanta, le da un poco de miedo y se infla. Esto lo hace el pez globo para verse un poco más grande y más peligroso. Así ya los animales no se lo comen. ¿Pero qué crees? El pez globo globo no es el único que hace esto. A veces las personas, nosotros, también hacemos esto y nos inflamos de muchas emociones. A veces nos inflamos de miedo, de tristeza o a veces también de mucho enojo. ¿Pero qué crees? No podemos estar así todo el día, todos los días. Es por eso que necesitamos desinflarnos un poquito para sacar un poquito de esas emociones que nos llenan. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a ayudar. Te voy a contar hasta tres y cuando cuente tres, vamos a jalar mucho aire por la nariz. Después lo vamos a soltar por la boquita. No te preocupes, vamos a hacerlo juntos. ¿Vale? Una, dos, tres. Jalamos y sacamos por la boquita. Muy bien. ¿Viste qué fácil es aprender a respirar? Vamos a hacerlo una vez más juntos. Tú lo tienes que hacer conmigo, ¿vale? Y una, dos, tres. Jalamos y sacamos. Muy bien. Como te das cuenta, aprender a respirar es súper, súper, súper facilísimo, pero es muy importante. Recuerda, sí podemos sentir miedo, tristeza y enojo. Claro que podemos hacerlo. Lo importante es que no nos quedemos así todo el día. Es importante desinflarnos y calmarnos, aunque sea un poquito. Espero que te haya gustado esta actividad. A mí me dio mucho gusto poder trabajar contigo el día de hoy. Agradezco al intérprete de lengua de señas mexicano, el maestro Yao. ¿Vale? Nos vemos otro día. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Gracias!